Bien, Jonathan Lloydy con nosotros, que es speaker internacional, consultor, periodista económico, que está siempre con las rubias, y nos encanta cómo explicás. Hoy, abriendo las páginas de internet, asustaban un poquito. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza, que lo van a presentar ahora a Heller con Máximo Kirchner, que debe cinco palos, y que contestó que lo pague la justicia. Apliquemos esa, quedó como un speech, que lo pague la justicia, ¿viste? Es increíble. Ese es el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto de las ganancias, ¿es? Del 35 al 41. Sí, la verdad que, bueno, la verdad que, como bien decís vos... La cantidad de gente que hoy salía y decía, vas a tocar este tema en tu programa, a tocarlo, porque ya no se puede más, no hay país en el mundo con la pandemia y con las crisis que haya puesto un impuesto, creo, creo. Mirá, sí, la verdad, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero que nada, y un placer, como siempre, salir con ustedes. Mirá, la verdad que siempre digo, mirá dónde están tus prioridades y explicarás mucho de la realidad, digamos, ¿no? Pensemos que la Argentina está saliendo todavía, no salió, de hecho, está en la crisis más profunda de la pandemia. Si vamos a los números, digamos, que es lo que el presidente tanto siempre mostraba y tantos gráficos que nos mostraba y nos daba clase, digo, si uno analiza esos gráficos, básicamente estamos peor que nunca, en términos epidemiológicos, ¿no? Y por otro lado, en términos económicos, bueno, la verdad que la situación es terrorífica, pero en medio de eso cada vez se distrae más a la gente de la pandemia, o sea que ahora de repente es como que, bueno, ahí está, y vamos a tener que aprender a convivir con eso después de 160 días. Y por otro lado, en términos económicos, en vez de hablar del famoso plan, que aparentemente no vamos a tener lo que se conoce como un plan, un programa económico, un plan estratégico, eso parece ser que no va a existir, nos dijeron que iba a haber 62 medidas, 62 medidas, bueno, a ver, estamos esperando, y en medio de eso la prioridad es la reforma judicial, que vos decís, bueno, a ver, está bien, entiendo que la verdad que la justicia de la Argentina no es un ejemplo, ¿no? Pero digo, te parece que eso... La misma expresidenta, o sea, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dijo, esto no sirve, esto no es para nada, es la próxima, esta no va para nada, va a ser la próxima. La verdad que esta mañana lo escuché hablando de eso, ya que lo mencionás, a Longobardi, diciendo, Cristina, manejó el Senado como si fuese un jardín de infantes, a uno lo retaba, a otra le cortaba, tiene una tensión en la cara esta mujer, que se afloje un poco, que fluya un poco, porque si no genera como un gran fastidio, un gran fastidio. Sí, y después, bueno, esto de vuelta, ¿no? O sea, todos estamos esperando medidas económicas, y las únicas medidas económicas que hay son más impuestos, aparentemente. O sea, subir ganancias. La pregunta es, pero Marcela, la pregunta es, ¿qué ganancias? Digo, si estamos hablando, o sea, fíjate que es insólito hablar de ganancias, digo, ¿de qué me estás hablando si estamos todos perdiendo fortuna? O sea, que de las pocas ganancias que me quedan, vos encima me vas a querer sacar más. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque ese tipo de propuestas, digamos, para muchos empresarios, que son los que invierten, emprendedores y demás, son una burla. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? De salud estamos hablando. Pero imaginate, el otro día los gestos, o sea, el que está en el gobierno, tiene que tener mucho cuidado con los gestos, porque todos los están mirando. Y el otro día salir abrazado. Primero, salir abrazado con Moyano, digamos, ¿no? Con todo lo que significa. A nada, a una distancia, nada. Todo eso, el empresario, el ciudadano de a pie, el pobre trabajador, el jardinero que todavía en la provincia de Buenos Aires no los dejan trabajar libremente, para no hablar del gran empresario, ¿no? Del que nunca va a pagar un impuesto a las ganancias, que es el 70% de la gente, porque nunca va a pagar un impuesto a las ganancias, o está informal, o no tiene ganancias. Entonces, digo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, es como, perdón, vos te das cuenta, como economista, que tampoco este impuesto a las grandes fortunas, que lo llaman el impuesto solidario extraordinario, dólar solidario. Se usa muy livianamente la palabra solidaria, me parece, en este país. Y el Estado y los funcionarios públicos, ¿cuándo van a ser solidarios ellos? Nunca. Siempre el solidario es el privado, digamos. Sí, 2.000 personas no pueden salvar al país. No, y aparte, digo, ¿es la solución subir impuestos? No, nunca. Poder trabajar, no es la solución. Mirá, la solución es generar trabajo, y para que se generen trabajo tenés que fomentar la inversión. Cada vez que vos anunciás un aumento de impuestos, así sea del 0,1%, desalentás la inversión. Porque aparte no somos el único país en el mundo. De hecho, somos un país bastante complicado. Entonces, como somos un país bastante complicado, si encima me subieron ese impuesto, la poca gana que yo pueda tener de invertir, se van. Y después seguimos fomentando algo que el gobierno habla siempre, que es la especulación. Y la realidad es que la especulación la está fomentando el gobierno. Cuando vos tenés una brecha, el otro día Cafiero dijo que había algunas industrias que se estaban recuperando. Lo tengo acá de artículo para hablarlo con vos. En el Cauce 2020, Cafiero, Argentina está empezando a repuntar en tiempo récord. Perdón. Argentina empieza a dar síntomas de que viene la recuperación económica. Hay actividades que ya lo están haciendo. Hoy lo fotocopié para justamente lo imprimir. Bueno, mirá qué casualidad, porque a mí me llamó mucho la atención. El sendero, perdón, el sendero de la reconstrucción de la actividad económica en nuestro país. ¿Qué es esto, mamarrachada? Pero vos fijate, vos fijate cómo es a veces estar tan lejos de la realidad y no entender cómo funciona la economía, que no es tan complejo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando él dice que hay algunas industrias que se están recuperando, ¿sabés cuáles son? La construcción, la industria de los autos, por ejemplo, la industria automotriz. ¿Y por qué? Vos decís, ¿por qué? ¿La gente tiene más dinero? ¿La gente está rompiendo el chanchito? No, ¿sabés por qué? Por la famosa brecha. Hay negocios históricamente en Argentina que con la brecha fomentan la especulación, y no la especulación de grandes inversores, la especulación del tipo que tiene 5.000 dólares, que va, lo vende a 135 en el mercado paralelo y va y compra a 77. Vos fijate el efecto que eso tiene, totalmente negativo. El Banco Central perdió en agosto 1.000 millones de dólares, o sea, le quedan 10, perdió 1, digamos, ¿no? Porque 10, de real, real, plata que a vos te sirve real, tenía 10 y le quedan 9. Entonces, vos fijate, a este ritmo, ¿y cómo se van esos dólares? No es nada más que los 200 dólares. Es un error de hablar solamente de eso. El error es que vos hoy vas, compras un auto, ¿por qué? Porque vendés a 135 y compras a 77, el dólar oficial. A lo que pasa es 5.000 dólares. Va y compra más, va y compra más. Hay récord de venta de lanchas, hay récord de venta de motos. ¿Por qué? Porque la gente va y compra el dólar 77 y lo vende a dólar de 135. Entonces, fíjate lo que es desconocer la realidad. Ahora, eso no es crecimiento, eso no es sustentable a largo plazo. Eso es, está suprimiendo ventas futuras, porque la gente que está comprando un auto no lo va a comprar mañana. ¿Y cómo lo está comprando hoy? Vendiendo a 135 y comprando ahora lo oficial de 77. Entonces, te das cuenta, se dan cuenta, chicas, que todo siempre tiene que ver con desequilibrios y no entender por dónde va la cuestión. Y hoy un dato durísimo. En Argentina, en 2013, tuvimos el récord de empresas, el récord de cantidad de empresas. O sea, eran 600 y pico mil empresas. ¿Saben cuántas hay hoy? Cerca de 500.000. O sea, que de 2013 acá se perdieron casi 100.000 empresas en Argentina. Solo en lo que va del año van 20.000 cerradas. ¿Me entienden? ¿No? O sea, cerraron... ¿Se pueden recuperar, Jonathan? ¿Que no se pueden recuperar? ¿Con estos planes, Marcela? Yo te hago una pregunta. Vos cerrás. La crisis esta seguramente te invitó a cerrar. Y encima, cuando decís, bueno, voy a vender mi casa para invertir en Argentina, te dicen, dale, dale, aprovechó que te vamos a cobrar más impuestos, que vamos por más restricciones, que no tenemos plan, que no te damos ningún tipo de previsibilidad, que tenés siete tipos de dólar. Y la verdad, Marcela, que yo... Gracias a Dios hay gente que sigue invirtiendo, porque bueno, yo qué sé, el argentino es un poco así, ya está tan acostumbrado, pero la verdad que el resultado en esto es que perdimos 100.000 empresas en siete años. Si esta tendencia sigue de acá, siete años más, no tenemos empresas. Y sin empresas, este Estado no es sustentable, porque ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Quién va a generar trabajo? ¿El Estado? Sí, el Estado puede generar trabajo, pero ¿cómo? Recaudando impuestos. Entonces, vos fijate, el Estado no se toca, porque la plantilla no se toca. De hecho, ahora con la reforma judicial se crean más puestos en el Estado, ¿no? Vamos todavía, sigamos contratando gente. El kirchnerismo, perdón, eh, Jonathan, porque le cuento a la gente, a último momento, que fue la gran pelea que tuvo, va, discusión, y lo que manifestó Lustó en el Senado, sumó 500 cargos en la reforma judicial, minutos antes de la votación. O sea, que se entraron con 279 cargos, que era lo que estaba, que discutieron, y de golpe se pasaron a 1.387 cargos, todos financiados por el Estado. Que no es el Estado. Hablemos como hay que hablar. Financiado por los privados. Porque al Estado los financian los privados. ¿Está bien? O los financia deuda, o los financia de emisión. El Estado no asume nada. Es muy fácil, es muy fácil ser gastador con la plata de otro. Esto lo sabemos todos, ¿no? Yo con la plata de otro soy gastador, soy generoso, soy bondadoso, doy planes sociales. Ahora, con la mía, nada. Porque de hecho, los propios empleados públicos, no, los de baja, la planta baja, además, que bueno, eso ganan apenas para sobrevivir, pero los de ningún senador, nadie se toca, de eso no se habla, de eso no se dice. Ahora, de los privados, vamos por todo. Impuestos ganancias, impuestos solidarios, impuestos, impuestos, impuestos. Y en un momento, la gente dice, basta. La gente dice, basta de dos maneras en Argentina. Una es cerrando, yéndose, y otra es pasando, es una gran, aumentar impuestos, una gran invitación para la informalidad. Porque cuando vos ves que lo único que haces es trabajar para bancar una estructura totalmente ineficiente, es una gran invitación para la informalidad, que ya en Argentina es del 45%. Lo cual te lleva a un círculo vicioso, insoportable. Como cada vez hay más informalidad, cada vez necesito cobrar más impuestos a los formales, pero los formales cada vez quieren ser menos formales. ¿Se dan cuenta cuál es la locura, el bucle en el que está metido la Argentina desde hace años? Desde hace años, porque pasan los gobiernos, volvemos a elegir mal, o no sé qué es lo que pasa, pero estamos cada vez peor. Yo digo, ¿habrá alguien que arregle este país? ¿Habrá alguien? Si a alguien lo hubiesen traído, imagínate. Por favor. No sé si lo hubiesen traído, porque creo que a veces, claro, ellos tienen una idea, yo creo que es una cuestión ideológica, creo que es una cuestión de equivocación ideológica. Todos, pero también Macri y su gente era otra cuestión ideológica. Otro error económico. Claro. Otro error, yo creo que ahí fue un error más de gestión, ahí tuvieron un error de gestión, o sea, tal vez tenían un poco más de realidad, pero fueron un desastre. Unos monedos que no veían la realidad también, hay que decirlo. Es cierto, es cierto. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, y así está la Argentina, digamos, en una cuestión de mirar las estadísticas. Este famoso impuesto anticipo a las ganancias, para el 2021, ¿quién lo va a pagar? Nadie. No, lo estás pagando. De hecho, a ver, yo en mi empresa estoy pagando el anticipo a las ganancias, a mí me estoy pagando el anticipo a las ganancias. Claro que estamos pagando. Y no sabés, si no podés prever. Sí, pero se escucha, a ver, Marcela, chicas, en medio de la pandemia, Adriana, Marcela, en medio de la pandemia, siguieron cobrando ingresos brutos, siguieron cobrando IVA, siguieron cobrando ganancias, siguieron cobrando monotributos, siguieron cobrando autónomos, a nadie le suspendieron nada. Que vos no pagues, es otra cuestión, porque también, yo te diría, especulación, es que en Argentina, ¿qué te enseñó el Estado? Que si pagás, sos un gil. Sí. Hay gente que decide, yo decido pagar igual, pero soy un gil. ¿Por qué? Porque el que no paga, ¿qué termina pasando después? Una mega moratoria, 60 días. Fíjate que... Pero de esto hace cuántos años, Jonathan, que venimos aquí. Bueno, Adriana, pero ese es el tema, es que hasta que no cambiemos, de fondo la situación, esto es un cuento de no terminar. La buena noticia, la buena noticia, es que todavía Argentina sigue teniendo los componentes matriciales, como se le conoce, sigue teniendo una matriz productiva, sigue teniendo una riqueza para poder darlo vuelta. Y eso a veces es una trampa, porque como tenés la riqueza, decís, bueno, Argentina ya se aguanta todo. Pero la realidad es que el indicador que yo miraría siempre, el que miro siempre, es la pobreza. Porque si hay algo que sabemos que es muy difícil de revertir, es la pobreza. Es difícil sacar... Aumentar un punto de pobreza es muy fácil. Ahora, revertir un punto de pobreza es sumamente difícil. Entonces, cuando el Estado y se defienden políticos que hace 70 años que estamos, que la verdad que ustedes que están hace mucho tiempo en la televisión, los viste pasar a todos 50 veces y se vuelven a repetir. Y no se hacen cargos. No hace 70 años que los vemos pasar. No, no, no. Pero digo, no se hacen cargos de nada. No se hacen cargos de nada. Chicas, no se hacen cargos de nada. De nada. Y decime, ¿hay algún sector que no sea el Estado que pueda generar empleos rápidos? Hay algo, los gastronómicos, pero... Bueno, mirá, sí, está muy bien la pregunta. Yo siempre digo que hay que, a veces, cuando siempre que se habla de empresas, vos fíjate que es una dicotomía mía rara, porque los gobiernos hablan mal de las empresas cuando se refieren a las grandes empresas, hablan de grupos económicos, pero cuando tienen que negociar algo, negocian con esos grupos económicos. Y yo te doy un ejemplo, mirá, el otro día fui a buscar un pedido a una parrilla que hay acá cerca donde yo vivo, ¿no? Una parrilla chiquita que trabaja toda la familia. Yo cuento personas, siempre que voy a los lugares cuento gente, porque para mí eso es trabajo. Entonces cuento gente. Había 10 personas, los parrilleros, lo que limpiaban, lo que servían y lo que estaban adentro de la cocina serían 10. El techo era un techo muy humilde, casi de lona, esas parrillas al paso. Sí, sí. Ahí pensaba, ahí pensaba, sí, sí, la carne espectacular, ahí pensaba y digo, mirá si vos a este tipo venís y le decís, mirá, te doy 2 millones de pesos, me lo tenés que devolver, pero me lo devolvés en 40 cuotas, con un interés del 10%. Yo te hago 3 preguntas. Opción A, ese tipo que tiene una parrilla, lo que ya le escribí, con esos 2 millones de pesos, va a ser el rulo, o sea, va a contratar a 10 coleros para que vayan comprando 100 dólares y demás, no creo. Va a comprar dólar bolsa, se va a ir a abrir una cuenta en el mercado de capitales, no creo. ¿Sabés qué es lo que va a hacer ese tipo? Va a cambiar el techo, va a mejorar la parrilla, va a comprar más gaseosa para tratar de vender. Entonces, si vos me decís a dónde hay que meter el dinero, fíjate que rápido lo recuperás, porque esa persona automáticamente va a contratar más gente, automáticamente va a querer vender más. Entonces, el secreto de la economía argentina, por lo menos desde mi óptica, si vos querés rápidamente reactivar el empleo, el empleo que es más difícil de recuperar, que es el menos calificado, porque mal o bien, hoy un ingeniero con un buen currículum, tarde o temprano va a conseguir un empleo. Ahora, el problema es la persona que no tiene tal vez el secundario, que sale de un oficio, ahí no podés. Entonces, ¿cómo tenés que hacer? Inyectar la plata ahí abajo, que es relativamente fácil, lo que pasa es que hay que hacerlo de manera ágil, ahí hay que hacerlo, hay que darse la plata a los municipios para que los municipios den directamente el dinero a la gente mucho más rápido, porque si no, se vuelve una burocracia y la burocracia lo único que hace es demorar y perder dinero, hay alternativas. Lo que pasa, chicas, que lo venimos diciendo con ustedes, me acuerdo cuando podíamos reunirnos presencialmente en esa hermosa mesa que ustedes tenían con ese riquísimo café, miren cómo recuerdo, que veníamos diciendo se necesita un plan, se necesita un plan estratégico y un plan económico, no solamente un plan económico, un plan estratégico, que es decirle a la gente, al emprendedor, al gastronómico, al de turismo, al hotelero, al pescador, decirle cuál es el plan que nosotros tenemos estratégico y ponerse a trabajar con cada uno de esos y mandar al canciller a que abra mercado, no que se vayan a pelear, a siempre ir a visitar a amigos que tenemos que son lamentables, nos vamos a Venezuela, una semidictadura, no, anda al mundo, no tenés que regalar nada, tenés que ir a hacer negocios, lo mismo que hacés vos cuando te reunís con un auspiciante, no pasa nada, ahora tenemos que tratar de abrir mercado, si no la Argentina se va a ir achicando, 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 cada vez somos menos los que pagamos impuestos, cada vez hay más gente, la cuenta no da nunca, pero bueno, aparentemente las prioridades no son esas, chicas. Yo creo que vos dices justo en la tecla, perdón Marce, es el crédito, porque el crédito para la mitad y para abajo, porque la mitad da mucho trabajo y todo eso es como un efecto dominó bien, para bien, no para que se caiga. Es virtuoso. Claro, claro, es la única manera y a una tasa baja y que los bancos también acompañen, o sea, hace falta toda esa organización, porque hoy andás si los bancos nunca tuvieron tanta liquidez como ahora, si hay algo positivo de todo esto, por eso no estamos en el 2001, es que los bancos tienen muchísimas, hay dos factores por los que no estamos en el 2001, uno de ellos es por la liquidez del sistema financiero y la otra es porque no hay deudas en dólares, no estamos endeudados en dólares, entonces, por eso el dólar se te va a 140 y vos decís, bueno, bueno, ¿cómo bueno, bueno? O sea, devaluamos un 200% en cuatro años, es una locura total, en cualquier lugar del mundo hay suicidio masivo, acá, bueno, porque no estás endeudados en dólares, que es lo que había pasado en el 2001 y por eso fue un crack total para la economía, entonces digo, pero es así como decís, Adriana, hay que ir con el crédito, el microcrédito, que increíble, ¿no? Entre lo que dicen, entre la palabra y lo que hacen, qué abismo que hay, eso es lo terrible, y que la gente, estamos en el medio, entre lo que dicen y lo que hacen, estamos en el medio, tengas, no tengas, no hay proyecto y sin proyecto no te da ganas ni de levantarte de la cama, eso es lo que pasa en este país. Gracias, Joana, es así, gracias. Bueno, déjame mandar un saludo a un gran amigo, a Milo Locke, que seguramente lo conoce, sí, me lo regaló él para mi libro, tuvo un accidente el lunes, está bien por suerte, así que bueno, quería mandarle un saludo grande, tuve un accidente con la moto, está muy bien, así que bueno, mandarle un saludo para que se recupere pronto. A mí lo saludamos porque él estuvo en el programa y nos hizo un cuadro para las rubias divino que lo tengo en mi casa, así que un beso. Así que bueno, que se recupere rápido, Milo. Gracias, ¿dónde te puede seguir la gente? Esperá, Johnny, ¿dónde te puede seguir la gente? Muy fácil, en Instagram, en LinkedIn, mi nombre y mi apellido, arroba Jonathan Lloidi, es muy simple, le tengo un nombre y un apellido particular, así que soy fácil de buscar. Sí, decime, ¿tú Jonathan no lleva H? No, vos sabés que en Argentina, es una de las cosas características de Argentina, los que nacimos, yo nací en el 79, en la dictadura, entonces no se podían poner nombres en inglés, entonces como no se podían poner nombres en inglés, le sacaron la H y es un Jonathan, yo no soy Jonathan, yo soy Jonathan. Jonathan, te voy a decir algo, te voy a decir algo, yo cuando nací, que no voy a decir el año, pero mis padres me querían poner como el nombre de una tía de mi papá, que era Marcel, y no, tampoco se podía poner nombres extranjeros, así que por eso, era algo algo nos une, algo nos une, gracias Jonathan, adiós Marcel, gracias, bueno, vamos a ir a una pausa, que nosotros de esto vivimos, y voy a anunciar la Laca Serum,